La cuerda que ellos saquen la tienes que recuperar, no dejes cuerdas libres, siempre tensas, las dos, las dos, venga Recupera la amarilla No vaya a soltar hasta que lo recupere Venga, un poquito más Venga, así, 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 despacito Muy bien Venga, arriba, tirad, tiramos Sí Venga, venga Venga, venga Gracias por ver el video.